Un nuevo proceso legal afronta el exalcalde de la Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño, quien actualmente se encuentra en detención domiciliaria. El exmandatario fue notificado por los delitos de peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Por estos mismos hechos, también fueron vinculados dos contratistas por las presuntas irregularidades en la interventoría de cinco contratos de obras ejecutadas en ese municipio durante los años 2010 al 2013. Un nuevo proceso legal afronta el exalcalde de la Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño, quien actualmente tiene detención domiciliaria. El exmandatario fue notificado por los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Por estos hechos, también fueron vinculados dos contratistas identificados como Julián Libardo Jiménez, exsecretario de Planeación Municipal, y Alex Bandera Mancera, excontratista, por las presuntas irregularidades en la interventoría de cinco contratos de obras ejecutados en el municipio durante los años 2010 y 2013. Este caso fue denunciado por la Contraloría Departamental del Cesar, tras las supuestas anomalías en el contrato de consultoría número 080 de 2010, suscrito entre Palacio Niño y el Consorcio Interventoría del Cesar, conformado por Contrumarca Limitada, representada por Julián Libardo Jaramillo Díaz, y NACOL, representada por Ignacio Rincón Herrera y McDaniel Limitada.